BTS SUGA FUE PUESTO EN CUARENTENA MIENTRAS SE RECUPERÓ COMPLETAMENTE DE COVID-19 El 3 de enero KST, Big Hit Music lanzó una declaración oficial sobre el miembro de BTS y su recuperación de COVID-19. Hola. Habla Big Hit Music. Les escribimos para informarles que el miembro de BTS SUGA se ha recuperado por completo de COVID-19 y fue liberado de la cuarentena a partir de hoy, 3 de enero, al mediodía. SUGA, que había estado recibiendo tratamiento desde su casa durante los últimos 10 días desde el viernes 24 de diciembre, ahora puede regresar a sus actividades diarias. SUGA no mostró ningún síntoma particular durante su cuarentena y actualmente se está recuperando mientras descansa en casa. Nos gustaría agradecer a todos los fanáticos que han mostrado preocupación por la salud del artista, así como a aquellos en el cuidado de la salud que están haciendo todo lo posible para superar el COVID-19. Continuaremos poniendo la salud de los artistas como nuestra máxima prioridad y seguiremos diligentemente las pautas de cuarentena. Gracias. 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 Gracias.